Con los golpes de la vida Y hasta vos muchacho loco, que la ves color de rosa Puedes servirte de ejemplo, este gris tranche rojo Yo que te sigo los pasos, acudemos los estrellos Tambaleando madrugadas con diez copas o algo más Te advierto que no es juguete, manosear los veinte años La existencia es una rula con cien números de engaños Que si entras a mandar fichas, como un hongo te secas Muchacho, si pudieras darte cuenta Como broncan los cuarenta, cuando encanece la testa Mientras falla del timón Burros, timbas y quinielas, bailes, copas, damiselas Son placeres de ocasión La vida, la vida del calavera Es un frágil cigarrillo de traidoras espinares Primero da fuego y brillo, después te encanan los grillos Hasta hacerte gritar madre, madre Y corres a buscarla Y entre sus brazos caes Pero si ya la has perdido Con el corazón vencido de sí muchacho ¿Qué haces? Vos dirás Que la he vivido Y de escurda me lamento Nada puedo reprocharte Ya sos grande pa' elegir Pero al verte así Maduro, sin amor hogar Ni vento Como avaro sobre el loro Cuando sumes sueños muertos Y el dolor te arroja un cero Prepárate pa' morir La vida, la vida del calavera Es un frágil cigarrillo de traidoras espinares Primero da fuego y brillo Después te encanan los grillos Hasta hacerte gritar madre Madre y corres a buscarla Y entre sus brazos caes Pero si ya la has perdido Con el corazón vencido De sí muchacho ¿Qué haces?